¡Casa una nueva la puta ni te playó! ¡Porococón, porococón, porococón, el que nos mata el maletino maricón! ¡Porococón, porococón! ¡Porococón, porococón, porococón, el que nos mata el maletino maricón! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Como yo para nada! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Yo soy chileno, mi sentimiento! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más! ¡Vamos, chile, vamos! 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 ¡Vamos, chile!